Nada, la verdad que estamos muy contentos. Hicimos un campeonato tremendo, la peleamos siempre, pero bueno, llegamos hasta acá, que era lo que más buscamos, ganar la final y salir su campeón, que creo que tenemos, estamos todos remerecidos con esto. ¿Cuál fue la clave del equipo? ¿La unión de grupo quizás? La unión de grupo, siempre un compañerismo tremendo, en práctica, en todos lados, la verdad que el grupo que tenemos es impresionante, contento con todos los chicos. Yo con 17 años estoy agradecido con todo ello, porque siempre me dieron el apoyo y me iban a entrar en el grupo este de tercera tremendo. ¿Se complicó porque un provincial se adelantó unos metros buscando lastimar el arco de rodo? Sí, la verdad que al último se lo había complicado. Ellos tenían que venirse a buscar al partido, nosotros sabíamos que nos iba a costar esto, pero creo que si jugábamos con la cabeza, esto se iba a resolver bastante bien. Una luz de alarma para el arbitraje que fue, me parece que dejó mucho que decir. Y dejó mucho que decir, el partido complicado también, para tratando como parte de él y para los ayudantes. Creo que, sí, se equivocó bastante cosa, pero bueno, hay que entenderlo como es el futuro. ¿A quién se lo dedica? Esto se lo dedico a toda mi familia.